¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de Leon y este es el tercer video del curso de Vue y C-Sharp.net Core. En este video vamos a ver lo que son solicitudes AJAX por medio de Vue. Y para ello vamos a hacer uso también de lo que viene siendo VC como API en este caso. Vamos a hacer un método que nos va a regresar un JSON, el cual vamos a solicitar por medio de AJAX por el protocolo GET a través de Vue. Bueno, primero en MVC.net, si no están familiarizados, existen dos tipos de controllers. Yo cuando doy aquí agregar la carpeta controllers, controlador, hay dos tipos. Hay seis, me dirán, pero no. Se fijan aquí dice controlador MVC, MVC, MVC. Estos controladores de MVC son los que tienen vista, es decir, tienen contenido HTML. Pero en este caso, como estamos en un single page, vamos a trabajar con lo que son controladores de API, los cuales pueden regresar solamente valores, pueden ser strings, pueden ser JSON, pueden ser enteros, pueden ser archivos, etc. Entonces, yo al momento creo que un controlador de tipo API en blanco, es más fácil para explicarlo. Porque cuando yo creo uno de los otros, ya trae mucho contenido predefinido. Voy a crearlo. Y vamos a ponerle, vamos a hacer, persona, persona controller. Está creando los controladores tipo API y aparte agrega algunas librerías, dependiendo lo que necesita .NET, agrega algunas DLLs en lo que viene siendo independencias. Y pues hay que esperar. En este caso, vamos a programar lo que es el backend antes del frontend. El frontend va a invocar el método. Se fijan aquí en la diferencia de .NET 4, es que nos agrega al atributo automáticamente ruta con la definición API-persona. Esto es para entrar al API, a todos los métodos que están dentro de persona. Vamos a crear un método, para que vayamos viendo cómo se trabaja. Y vamos a crear, por ejemplo, primero vamos a crear una clase aquí abajo, llamada public persona. Public class. Persona. Y vamos a agregarle un atributo solamente. Cuando agregamos los atributos y queramos regresarlos como un JSON, en nuestras solicitudes tenemos que poner las propiedades get y set. Si no las ponemos, no va a tener acceso a la serialización de los elementos y no van a poderse regresar. Es importante que hagamos esto, que pongamos esto al final del atributo. Ahora, y adaptarte también que sea público. Si no es público, no va a poder accederse a la serialización y por lo cual no se va a poder regresar. Ahora, voy a hacer un método. Public. Persona. Digo. Aquí, dije, puse persona. Y vamos a ponerle aquí public. Entonces, este es un método que regresa algo, un tipo persona, obviamente no lo he puesto. Pero aquí vamos a ponerle una notación llamada HTTP. Bien. Yo aquí puedo decirle por qué protocolo puede entrar. Por get. Por post. Por put. Por delete. Etcétera. Y hay muchísimos más, si se fijan. Entonces, yo voy a poner que este va a ser un get. Al cual voy a invocarlo como API, guión, persona. Y como es get, no va a tener que poner nada más. Entonces, ahora, el mismo protocolo indica el método que va a entrar. Entonces, en este caso voy a crear una persona. Y en C-Sharp podemos crear objetos de esta manera. Es decir, creamos la instancia, la instanciamos y le creamos los atributos en este punto. Sin generar constructor, podemos hacerlo de la siguiente manera. Y esto lo vamos a regresar. Bien. Entonces, aquí ya tenemos un método que va a entrar por el protocolo get. Que va a regresar un JSON. Y que vamos a entrar por API, guión, persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos como regularmente? Yo enseñaba que es persona, guión, get. Es porque estamos respetando el estándar de las aplicaciones RESTful. Entonces, el estándar es que si es get, va como se llama el controlador. Es decir, persona. Ahora vamos. Cuando vas a regresar información. Por medio de get. Vamos a invocarlo. Y voy a abrir. Obviamente, el proyecto va a entrar a home. No va a entrar aquí. Voy a copiarme esta ruta. Me dio el Fiddler. Voy a probarlo. Entonces, aquí tengo Fiddler. Es una aplicación gratuita. De Telerik. Y ya puse la ruta. El nombre de mis. Lo que me dio de dominio. Digo, de ruta. De mi proyecto más el puerto que me dio la ley. Y como indica el controlador. API, guión, persona. Y como es por get, no necesito agregar nada más. Solamente aquí tengo que especificar que va a ser get. Just get. Doy enter. Y voy hasta abajo. Y aquí le doy click. Voy inspectors. Y aquí se fijan. Ahí está el objeto como JSON. Nombre. ¿Se fijan? Muy sencillo. Fácil. Facilísimo. Ya estamos regresando un método. Estamos regresando valores en JSON. A través de un API. Ahora, ¿cómo invoco yo desde Vue esto? Para eso vamos a hacer. Las cosas que me gustan de Vue. Es que es muy ligero. Ligerísimo. Y voy agregando lo que yo necesito. Hay una página. Primero vamos a ir aquí a la layout. Donde agregué la librería. Se fijan aquí. Esta librería que agrega Vue. Hay varias páginas que tienen. Que tienen recursos. Están en línea. Están en línea. Unas. CDN. JS. Com. Y en esta vamos a poner Vue. Resources. Le damos click. Bueno, creo que desde aquí atrás. Desde aquí atrás. Sin darle click. Le podemos dar copy. Click en copy. Nos vamos al layout. Este. Y aquí abajito de Vue. Voy a poner esa línea que se copió. Tan tan. Ya con esto tenemos. Lo necesario para hacer solicitudes. Ajax. En Vue. Vue por sí solo nos lo trae. Entonces agregamos Vue. Resource. Y ya lo trae. Y van a ver que es muy sencillo. Ahora vamos aquí. Al código que estamos viendo siempre. Como yo invoco aquí. Información Ajax. Vamos a agregarle un atributo nuevo aquí. Una lista. De esta manera con JavaScript definimos que es una lista. Ahora vamos a agregarle. Como yo agrego métodos en Vue. Yo puedo agregar métodos. Con el atributo methods. Y aquí dentro de estos. De este atributo voy a ir definiendo. Los métodos que yo desee. Pueden ser libres. Puedo agregar los que yo quiera. Vamos a poner. Get persona. Y le voy a dar que es. Function. Anónima. Y vamos a poner. This. Signo de dólar. HTTP. Y esto es lo que nos agrega. Vue. Resources. Este método. Get. Y este get recibe una URL. ¿Cuál URL vamos a poner? Pues obviamente. La que invocamos ahorita. Que es esta. La voy a copiar de aquí. Obviamente. Vamos a ir organizando el código. Esto es un ejemplo. Está la URL. Punto. Y vamos a usar la promesa. Then. Entonces. Si esto es exitoso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la lista. This. Punto. LCT. Este. Este. Es igual a response. Aunque ahorita no es una lista. Por lo cual. Bueno. Vamos a quitarle esto. Vamos a poner aquí. Persona. Bien. Ahí está. Persona. Es igual a la respuesta. Que te regresa la API. En este caso. La respuesta. Viene siendo. El JSON. Que vimos en la solicitud. Vamos a ver. Que lo que sigue. Yo quiero representar. Estos datos. De manera reactiva. Como vimos. En el video anterior. Pues en lugar de message. Va a poner. Persona. En la P de abajo. Nada más. Antes. Aquí yo. Lo copié. Y no me fijé. Me faltó poner. Los metadatas. Bien. Ahora vamos a ver. Cómo funciona esto. Y aquí yo. Por la emoción. Me equivoqué. Me faltó poner. La función. Como tal. Anónima. Vamos a quitar esto. Response. Bien. Ahí está. Y ahora vamos a ver. Cómo esto me lo representa. Aquí. Yo cuando. Refrezco la página. Pues obviamente. Si se fijan. Yo le puse aquí un. Que persona. En un. Cárrafo. Pero. Pues persona. No tiene nada. Porque no tiene nada. Porque el método. No ha sido invocado. El método. Fue definido. Pero no fue invocado. Yo cómo puedo invocar el método. Pero recuerden. Que el objeto. View app. Para acceder a los datos. Ponemos app. Punto message. O app. Punto persona. Para los métodos. Es lo mismo. App. Punto get persona. Vamos a hacer un ejemplo. Y van a ver. Cómo. Ya. Se invoca el método. App. Punto. Get. Persona. Y aquí vamos a ver algo raro. Vamos a invocarlo. Va a funcionar. Se fijan que funcionó. Me llegó un json. Pero me llegó un json. Con todos los datos. Los headers. El body. Etcétera. Igual yo estos datos. Puedo acceder de manera. Siguiente por ejemplo. App. Punto. Era persona. Punto. Body. Punto. Nombre. Pero esto no está bien. Igual aquí está el valor. Voy a dar mi nombre. Se fijan. El nombre este. Ahora yo cómo puedo hacer. Para que simplemente me regrese esto. Vamos a hacer. Ahora esto. Pero por lo menos ya vimos. Que se hizo la solicitud Ajax. Desde View. Y se actualizó. Ahora. Si yo quiero simplemente. Obtener el body. Pues vamos a lo que es el. Index. Y response. Si se fijan. Trae todo. Trae hasta el status code. Si hay un error. 500. O esto exitoso. Digo 200. Trae. Por qué método se solicitó. Y todo eso. Por qué método se solicitó. Y todo eso. Pero si yo quiero que solamente. Persona tenga. El json. De persona. Pongo. Punto. Body. Vamos a correrlo. Y vamos a abrir el proyecto. Acá. Y se fijan. Vamos a hacer la solicitud del método. Porque nos invoca al principio. Y vamos a hacerlo a. Punto get persona. Y ahí está. Solamente. El atributo json. Que está en persona. Si yo ahora pongo aquí. En este. Ahora. Si se fijan. El método. Ya fue invocado. Pero yo si quisiera. Que ese método. Fue invocado. Desde el principio. Tenemos que agregarlo. En un atributo llamado. En el. Objeto view. Hay un atributo llamado created. Vamos a dar una función. Y vamos a poner. Punto. Get user. Get persona. Para que invoque ese método. Acuérdense que. This hace referencia al mismo objeto. Por ejemplo. Este app. Que falta una coma. Entonces ahora ya. Cuando yo cargue. Cargue el. El. Este. El proyecto. Desde el principio. Vamos a tener. La invocación. Vamos a ver F5. Y se fijan. Ahí está la invocación. Sin hacer nada. Este es el tercer video de view. C sharp. Punto net core. Si les ha gustado. Pues compártanlo. Me ayudan bastantes. También pónganle me gusta. Suscríbanse. Si les gusta el canal. Todo el contenido. No. ¡Gracias!